Cuando llegamos, vimos, murió. Vale la pena verlo. Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas tres o cuatro países. Ellos fueron los que la fundaron, que a la sazón estaban contra Alemania. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad, que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas, cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en ausencia de unos 165 países a razón de uno a ocho. Es decir, uno estaba presente y ocho estaban ausentes. Esos países redactaron la carta, de la cual tengo aquí una copia. Al leer la carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la carta? Todos los que asistieron a la conferencia de San Francisco en 1945, participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados. Países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después los contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos. En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos nosotros derecho de veto? ¿Somos iguales? No. En el preámbulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo que se declara y lo que acordamos en el preámbulo. Por tanto, el veto en el Consejo de Seguridad contradice la carta. No aceptamos ni reconocemos el veto. En el preámbulo de esta carta se afirma que no se deberá recurrir a la Fuerza Armada, salvo en interés común. Ese es el preámbulo que acordamos y firmamos, y nos sumamos a las Naciones Unidas porque queríamos que esta carta reflejara eso. Se indica que sólo se recurrirá a la Fuerza Armada en interés común de todas las naciones. ¿Pero qué ha sucedido desde entonces? Entonces, han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No. Esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de uno, tres o cuatro países, pero nunca de todas las naciones. Hablaremos acerca de si esas guerras respondían al interés de un solo país o de todas las naciones. Esto contradice de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas que firmamos. Y a menos que actuemos de conformidad con esta Carta de las Naciones Unidas que acordamos, lo rechazaremos y no temeremos hablar con nadie en términos que no sean diplomáticos. Ahora hablamos del futuro de las Naciones Unidas. No debe haber hipocresía ni diplomacia, porque se trata de la cuestión importante y vital del futuro del mundo, del planeta. La hipocresía dio lugar a estas 65 guerras que han estallado desde la creación de las Naciones Unidas. Si un país, Libia, por ejemplo, agrediera a Francia, entonces la organización entera respondería porque Francia es un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas y todos compartimos la responsabilidad colectiva de proteger la soberanía de todas las naciones. Sin embargo, se han emprendido 65 guerras de agresión sin que las Naciones Unidas hayan hecho algo por impedirlas. Otras ocho grandes guerras violentas cuyas víctimas suman unos dos millones de personas han sido emprendidas por Estados miembros que disfrutan de los poderes de veto en el Consejo de Seguridad. Esos países que pretenden que creamos que tratan de mantener la soberanía e independencia de los pueblos utilizan en realidad la agresión contra los pueblos. Nosotros ingresamos a las Naciones Unidas porque pensamos que éramos iguales, solo para comprobar que un país puede objetar todas las decisiones que adoptemos todos en la Asamblea General. ¿Quién le dio a los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad esa condición? Cuatro de ellos se concedieron esa condición ellos mismos. El único país que nosotros en esta Asamblea elegimos con la condición de Estado miembro permanente en el Consejo de Seguridad es China. Ello se hizo democráticamente, pero los demás puestos no los impusieron de manera no democrática a través de un procedimiento dictatorial llevado a cabo en contra de nuestra voluntad y no debemos aceptarlo. La reforma del Consejo de Seguridad que necesitamos no es la de un aumento del número de miembros, lo que solo empeoraría las cosas para utilizar la expresión común. Sencillamente perpetuaría la proliferación de las superpotencias. Por consiguiente rechazamos que se aumente el número de puestos permanentes. La solución no es contar con más puestos permanentes, lo que sería muy peligroso. Aumentar las superpotencias aplastaría a los demás pueblos de los países pequeños, vulnerables y del tercer mundo, que se están agrupando en lo que denominamos el grupo de los cien. Cien países pequeños que se unen en un foro que un miembro ha denominado el foro de los países pequeños. Comunicar sus esfuerzos para superar los desafíos que son nuestro principal enemigo común. El cambio climático, las crisis internacionales, el deterioro económico del capitalismo, la crisis alimentaria, la crisis del agua, la desertificación, el terrorismo, la inmigración, la piratería, las epidemias naturales y las epidemias causadas por el hombre, la proliferación nuclear. Tal vez la gripe H1N1 fue un virus creado en un laboratorio que quedó fuera de control y que originalmente se había concebido como un arma militar. Entre esos retos también cabe citar la hipocresía, la pobreza, el miedo, el materialismo y la inmoralidad. Ningún país tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de ningún gobierno, sea este democrático o dictatorial, socialista o capitalista, reaccionario o progresista. Esto es responsabilidad de cada sociedad. Es un asunto interno. Si todos nosotros tenemos votos para decisiones importantes aquí en la Asamblea y no solo el Consejo de Seguridad de la ONU, tendremos justicia y democracia. Y ya no tendremos un Consejo de Seguridad formado por países que han sido elegidos por tener armas nucleares, economías ricas o tecnologías avanzadas. Eso es terrorismo. No podemos permitir que el Consejo de Seguridad sea dirigido por superpotencias. Eso es terrorismo en sí mismo y por sí solo. Si queremos que el mundo esté unido, sea seguro y pacífico, eso es lo que debemos hacer, decidir todos aquí en la Asamblea. Si queremos seguir viviendo en un mundo de guerras, ustedes eligen. Seguiremos teniendo conflictos y luchando hasta el día del juicio final. A nosotros, los africanos, nos alegra y nos enorgullece el hecho de que el actual presidente de los Estados Unidos sea un hijo de África. Es un acontecimiento histórico. En un país donde en otros tiempos los negros no podían mezclarse con los blancos en los cafés o restaurantes ni sentarse junto a ellos en el transporte público. El pueblo estadounidense ha elegido como su presidente a un joven negro, el señor Obama, de ascendencia keniana. Eso es algo maravilloso, de lo cual nos sentimos orgullosos. Es el comienzo de un cambio. Sin embargo, en lo que a mí respecta, Obama es un alivio temporal para los próximos cuatro o cinco años. Me temo que después tengamos que volver a empezar desde cero. Nadie puede asegurar cómo se gobernará a los Estados Unidos después de Obama. Estaríamos contentos si pudiera ser el presidente de Estados Unidos para siempre. Los presidentes estadounidenses solían amenazarnos con todo tipo de armas. Nos amenazaban con lanzar operaciones como Rolling Thunder, enviada a Vietnam, o como la tormenta del desierto, enviada a Irak, o la operación Mosquetero, enviada a Egipto en 1956, o las rosas envenenadas que Reagan envió a los niños libios. ¿Pueden imaginarse? Sería lógico pensar que los presidentes de un país tan grande, con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad y con derecho a veto, los habría protegido y los habría enviado la paz. Pero no. ¿Qué recibimos a cambio? ¿Bombas dirigidas por láser transportadas en casas F-1? Este era su enfoque. Nosotros dirigiremos el mundo, les guste o no, y castigaremos a todo el que se oponga a nosotros. El discurso que pronunció nuestro hijo Obama hoy es completamente diferente. Hizo un llamamiento serio a favor del desarme nuclear, lo cual aplaudimos. Dijo también que los Estados Unidos por sí solos no podían resolver los problemas que enfrentamos y que el mundo entero debería unirse con ese fin. Dijo que debemos hacer más de lo que hacemos ahora, que es solamente pronunciar discursos. Estamos de acuerdo y lo celebramos. Dijo que habíamos venido a las Naciones Unidas a achacarnos unos con otros. Y lo cierto es que cuando venimos aquí, deberíamos comunicarnos mutuamente en pie de igualdad. Dijo además que la democracia no debe imponerse desde afuera, pero en realidad hasta hace poco los presidentes estadounidenses decían que se debía imponer la democracia a Irak y a otros países. Pero Obama habló con franqueza cuando dijo que la democracia no puede imponerse desde afuera. ¿Alguien puede responder si es mejor que el mundo esté tan polarizado? Pedimos un mundo en que grandes y pequeños seamos iguales. En lo que respecta a la situación en Palestina, la solución de crear dos Estados es imposible, no es práctica. Actualmente hay una superposición completa de esos dos Estados. La perdición está condenada al fracaso. Estos dos Estados no son vecinos, sino que son coexistentes, tanto en términos de población como de geografía. No se puede crear una zona de amortiguación entre los dos Estados porque hay medio millón de colonos israelíes en la ribera occidental y un millón de palestinos árabes en el territorio conocido como Israel. Por lo tanto, la solución radica en un Estado democrático sin fanatismo, por razones religiosas o étnicas. La generación de Sharon y Arafat se han acabado. Necesitamos una nueva generación en la que todos puedan vivir en paz. Observen a los jóvenes palestinos o israelíes. Ambos desean paz y democracia. Quieren vivir bajo un solo Estado. Ese conflicto está emponzoñando al mundo. En realidad, la solución se encuentra en el libro blanco que tengo aquí. La solución está en Isratina. Los árabes no albergan ninguna hostilidad ni animadversión hacia Israel. Somos primos y pertenecemos a la misma raza. Queremos vivir en paz. Los refugiados deberían regresar a sus casas. Son ustedes quienes provocaron el holocausto entre los judíos. Ustedes, y no nosotros, quienes los incineraron. Nosotros les dimos refugio, les dimos amparo durante la época romana, durante el reino árabe de Andalucía, durante el gobierno de Hitler. Son ustedes quienes los envenenaron. Son ustedes quienes los aniquilaron. Nosotros les dimos protección mientras ustedes los expulsaban. Reconozcamos la verdad. No somos hostiles. No somos enemigos de los judíos. Y algún día, los judíos necesitarán de los árabes. Llegará un momento en que los árabes serán quienes les vuelvan a dar protección para salvarnos, como hicimos en el pasado. Son ustedes quienes oyen a los judíos, no nosotros. Libia espera que ustedes ayuden a realizar una transición en un mundo plagado de crisis y tensiones. En este mundo debe prevalecer la humanidad, la paz y la tolerancia. Nosotros no acostumbramos a claudicar cuando se trata del destino de la humanidad, de las luchas del tercer mundo y de las cien naciones pequeñas que deberían vivir siempre en paz. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.